Muy buenas tardes, ya estamos en el nuevo capítulo de La Revuelta, hoy veintiuno de marzo, segundo capítulo de esta nueva edición, eh veinte, veintidós sea bienvenida la angélica y sea bienvenido, Yerco Pablo, ¿cómo están cabros y cabras? ¿Cualquiera? Angelito Oye, estáis como angelito, estáis como angelito, ¿verdad? ¿Cómo estáis, Yerco Pablo? Bacán, pues bueno, mira, me puse lento hoy día para la ocasión, segunda, segunda transmisión de la revuelta de la temporada, así que había que ponerse lentecito, y también con otros lentecitos, tengo mis lentecitos ópticos también, así que voy a hacer cambio después en la durante la, durante nuestra sesión de conversación ritual de los días lunes, así que oye, un abrazo a todos los que nos escuchan, angelito, ¿cómo estáis, negrito? Gusto de verlo, un saludo gigante a Balfux también, que estáis en los controles. Oye, primero, Yerco está con lentes, solamente se lo digo porque hay gente que no escucha en Spotify, en un podcast, que no te está viendo en este minuto, pero podría vernos en YouTube, y estamos hoy día, los tres con lentes, lo que va a hacer es que, bueno, solamente el comentario al pasar, Yerco empezó a usar lentes ópticos hace poco, entró a esta, a este mundo bien particular, donde la Angélica nos lleva por ventaja, ¿no? Hay usado toda la vida, ¿no? Toda la vida, toda la vida lente. Oye, yo uso solamente lentes para el computador, todavía no tengo grandes problemas a la vista y espero no tenerlos con los años, de verdad, como que me gusta mucho, no tenés que usar lentes permanentes para andar en la calle, hay gente que no ve nada, he visto unas fotos, han visto unas fotos como dice, cómo, cómo veo las luces, cómo las debería ver, y sale como con la, con los haces de luz y como una mierda a ver de noche, veis las luces todas distorsionadas, yo no me lo imagino solamente visto la foto. En todo caso, Depender, depender absolutamente de la ortopedia de tu rostro, o sea, no, no podía hacer nada si no tenés puestos los lentes. En todo caso, con herido, estamos cagados por leer, ah, pues si ya vamos a tener, tenemos presbicia probablemente, y el oculista me dijo, mira, weón, cuando ya no te doy el brazo para estirar más la guay y leer, ahí tenés que expresar lentes, me dijo el weón. Si tenés que hacer mucho así, hasta que el brazo no dé, y ahí empieza con lentes, porque el oculista me dijo que podía acelerar la presbicia usar lentes antes, pues weón. Así que, sí. Oye, yo todavía no tengo ese problema, leo, leo de cerca bastante bien, así que todavía no tengo ese problema que, que de a poco, como tú dices, se nos va presentando. Sí, sobre todo vos que leí harto, los que, los que leemos mucho y trabajamos con computadores, o estamos ahí, weón, estamos cagados, y eventualmente vamos a usar. Afortunadamente, gracias al avance de la técnica, weón, podemos usar lentes, weón, yo encuentro que los lentes son la raja, weón. Son bacanes, aparte se ven bien, weón. O sea, sí. Pero la gente se ve guapa con lentes, weón, bueno, depende del lente también, pues depende. Y depende, o sea, depende de las dos cosas, el lente y la persona, hay una variable que hay que, que tiene que conversar. De todas maneras, la gente guapa se ve guapa con y sin lentes, weón. Puta que son afortunadas la gente guapa, weón. Oye, sí, bueno, es así. Oye, Guillermo Pablo, el Pablo Angelito, muchos temas, primera semana del gobierno instalado, como mirando lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, empezando a moverse en este cuento. Tenemos otro tema que es Felipe Berrío y los jesuitas, que es bien, bien peleagudo, tiene harta carnecita de eso. Y son de los dos, dos, dos primeras que vamos a conversar. ¿Qué les pareció la primera semana del gobierno, cabro? Puta, yo voy a partir yo, Angelito, sorry. Yo creo, weón, yo creo que como que pasa, pasa, pasó la semana y yo decía, puta, la verdad es que como que reafirmo mi voto en primera vuelta, weón, así como que bien proste, weón, proste, por varios motivos, ¿eh? Yo creo que cualquier error que comete el gobierno se va a amplificar así en una caja de resonancia gigante, o sea, va a tener a toda la prensa, weón, a todo el establishment contra el gobierno y por lo tanto el gobierno tiene que ser cauteloso, weón, que tiene que mostrar pericia, tiene que, y yo creo que pericia le falta un poco al gobierno porque es obvio, están recién empezando, no han gobernado nunca, weón, entonces obviamente se mandan cóndoros, pero cualquier cóndoros que se mande, iba a quedar la cagada, y el cóndoros que se mandan es un cóndoros un poquito grande, po, weón, y además se lo mandan, en mi opinión, como dos o tres veces, weón, porque es un cóndoros primero, después viene un cóndoros segundo y así, ¿cachai? Entonces, no sé, yo considero que que no sé, po, weón, ¿cómo te vas a meter algo al mapa así nomás, ¿cachai? ¿Cómo vas a hacer algo que hace rato que no se podía hacer? Te me ubicó y además es una localidad bastante complicada, weón, y por otro lado, la inteligencia, po, weón, la inteligencia tiene que estar, para esto necesitamos inteligencia, para que se sepa que estas cosas van a pasar, desarticularla antes, etcétera, o sea, puta, hay un montón de cosas aquí, y no es solo el gobierno, yo creo que el error de acá es que ya estamos funcionando mal con la Araucanía hace bastante rato, y tú no puedes establecer un cambio de repente y de afrentón en las estrategias de acercamiento con estas personas, ¿cachai? Es complicado. Y por otro lado, siento que es muy, muy, muy de mierda, weón, que la ministra del interior, weón, no pueda pasar por algún lugar de Chile y se va a rechazar de esa manera, o sea, yo la verdad es que encuentro un poquito indignante la situación, yo no me parece aceptable la situación, ¿cachai? Desde ninguna perspectiva. No puede ser, es la ministra, po, weón, es la ministra, o sea, no sé. Es la ministra, po, weón. ¿Y tú, Angelito? Sí, es que igual, bueno, ahí yo difiero un poco con Yerco, con respecto a lo que menciona sobre la visita de la ministra, porque, bueno, se conversó en varios medios que esta visita no era que tú fueras a ver a un amigo, ni una visita como de entre familiares, sino que es la visita del Estado de Chile a una nación que históricamente ha sido desplazada, se les han quitado su territorio, etcétera. Entonces, ella como que llegó y dijo, ya voy a ir a ver a Pepito, y voy y llego a la hora que quiero, faltó llevar el pan, una cosa así, y no es así, porque no es una visita, como les decía anteriormente, de amistad, sino que ella va a representar a un Estado, un país, en el fondo es una visita política, bajo ningún punto de vista puede llegar y presentarse, y eso da cuenta que en el fondo, si bien es cierto, el gobierno de Boric viene con una nueva visión, y viene con nuevas generaciones, continúa perpetuando esta ideología de no reconocimiento a la nación mapuche, porque en el fondo hay una visión de conciliación, pero siempre en base a la subordinación del pueblo, y eso es lo que para mí representa que la isquia haya llegado y se haya metido a Temucuicui, como quien entra a su casa. Bueno, ahí hay una particularidad, quiero aportar un par de datos, lo primero es que es bien particular este ingreso a la Ucranía o al Mapu, sin, como dice el Gierkomi, me llama la atención igual, o sea, no me gusta tanto que no pueda parciarse el ministro, en este caso, por donde quiera, en cierto modo siendo el ministro, desde la visión de la república, desde ese punto. Desde la visión del Estado chileno, claro. Pero, pero, en esa pasada, el Estado, por lo menos a veinticinco años, lo ha hecho distinto, lo ha hecho distinto con el, con Gualmapu. Se ha vinculado de otra manera para poder llegar a parlamentar en este proceso político. Ahora, datos importantes, entiendo que el lonco de la zona, no sé, estoy seguro al cien por ciento si es el papá de Catrillanca. El nieto, o sea, el abuelo, el abuelo es el que manda el Temucuicui. No, no, por eso, el papá de Catrillanca, del papá Catrillanca. Es el papá Catrillanca, el que manda el abuelo. Y el abuelo... Ya, pues, eso estoy diciendo, oye, eso estoy diciendo, porque es el papá de Catrillanca, pues, Pau. Exactamente. Sí, no del nieto, no del nieto, no de Camilo, no de Camilo. Sí, exacto. El papá, es el papá de Catrillanca, es el lonco. Ellos se llevan mal, no tienen vínculo. Entonces, también ahí hay un error. Y en esa pasada también hay otro error de desarrollo. Cuando Catrillanca dice, sí, venga, Isquia, venga, él, según lo que él dice y él relata, Isquia no le comenta que va con cuatro o cinco ministros y que va en comitiva gigante. Él entendía que lo iba a visitar la ministra en la pre-conversación para la conversación mayor. O sea, era una reunión para él de las reuniones futuras de desarrollo. No era la gran reunión con cuatro o cinco ministros en la zona. Entonces, claro, me parece lo que hizo el Yerko, que no llega, no te puedes meter, pero además de eso, siempre lo habías hecho de otra forma. Y eso es bien particular, que ahora se trata de cambiar. Entonces, doble error, pues, weón. Doble error. Son capaces de establecer un diálogo con la persona que quiere escucharlo en la zona. No son capaces de establecer una agenda en conjunto y llegan y le meten la cuchufleta, porque si lo que tú decís es cierto, weón, onda, fue un salto del protocolo enorme, pues, weón. O sea, tú ibas ya a algo y te están recibiendo pocha cosa. Claro, tú ibas ya a la pre-conversación, entonces eso fue un cagazo también. Y respecto a lo que dice el Angelito, yo creo que el tema del... A ver, esto no es un estado dentro de otro estado. Yo entiendo la idea de la nación mapuche. Sí, no. Es una nación dentro de un estado. Pero no se puede pedir pasaporte para entrar a Temuco, ¿cachai? O sea, no. Mira, en todos los lugares en general, salvo en los productos indígenas norteamericanos, que tenéis que, obviamente, pedir permiso y todo. Una vez que se conforma legalmente la cuestión, se puede. Pero mientras tanto, o sea, no podemos pedirle pasaporte a la gente para que pase por Temuco. O sea, a mí me parece mal. Y no se trata de una hueá de dominación ni nada de eso. Una hueá de sentido común, porque tampoco podía hablar desde esa perspectiva, ¿cachai? Si la ministra tampoco iba con las tanquetas a dejar la caga. Entonces, si tú me decís, puta, vaya parlamentada, lo que sea, por más errores, porque el Emilio le pone otra hueá aquí, otro error más importante, me parece el error fundamental, ¿cachai? Y recibía la hueá a la comitiva con un encerrón a hueón y con disparos a la vez. Esta hueá podría haber sido peor, ¿cachai? Sí, ahora aparte, aparte está en la zona está el APRA, está el APRA muy fuerte, y en paralelo que está el APRA, muchos de los mapuches son, se salvan solos también, ¿cachai? Son pro derecha. O sea, históricamente ha ganado la zona. Entonces, es bien compleja también ahí la mirada, porque independiente que el gobierno tenga la banderita mapuche, no son sus amigos directamente, porque siguen siendo representantes del Estado, pero además de eso, siguen siendo antagónicos de cómo vota la zona. El tema es pensar que la nación mapuche es de izquierda, pues bueno, esa hueá no es así, y no son pro gobierno, son, como dice el negro, muy para su propio camino. En el fondo, lo que no me parece mal son sus propios intereses. Y lo otro que es fundamental acá es que el planteamiento de la derecha con esto se reafirma. O sea, si tú me preguntás quién gana con esto, finalmente ganan los terratenientes tradicionales de la zona y la manera tradicional de enfrentar el problema, que es una manera que sabemos no funciona para nada. Oye, pregunto así, algunos de ustedes saben, pequeña trivia, no, mentira, no una trivia, pero ¿cuánto le quitó el Estado a ellos en hectáreas, saben? ¿En qué? ¿Cómo? ¿En hectáreas? ¿Saben cuántas hectáreas les quitaron? Yo tengo entendido que si el Estado de Chile devolviera a la nación mapuche 250.000 hectáreas, estaría saldado lo que ellos piden. Ya. ¿Y tú sabes, Jerko, cuánto le quitaron, cuánto el Estado les expropió en la pacificación de la Araucanía? Porque se lo expropió, ¿cachai? Directamente, se lo cagó. 4.5 millones de hectáreas. Eso es eso es lo que se se los pidearon. Segundo, ¿cuánto le han devuelto hasta ahora? Algo de 200.000 hectáreas, 250.000 hectáreas hasta ahora. Claro. Se le ha devuelto. La gran mayoría ya estaría saldada. Eso ya se devuelve, se devolvió, ¿no? 250.000 se han devuelto. En total, entre todas las, hay más de cien, de cien organizaciones como Temocucuy. Ahora, en ese proceso, se está pidiendo el doble, o sea, algo así como la devuelta de 500.000 hectáreas en total, que eso no se ha hecho, porque además de eso, la plusvalía al suelo, se pone más caro, no sé cosas. Pero además, las forestales han secado la zona, que es una y otra grandes peleas. Entonces, primero, todos los mapuches, esto estoy hablando como, es más del 95%, según lo que estuve mirando, están en la pobreza en la zona. Es la región más pobre de Chile, teniendo terreno, pero además de eso, el terreno que le devolvieron durante los últimos años es terreno que fue forestado, ¿cachai?, con pino insignia, principalmente. Entonces, es un terreno que no sirve. O sea, tení 20 hectáreas aquí para ti, para trabajar los 60 hectáreas o 100 hectáreas, que no te sirven para nada, porque el suelo está muerto, y no tienen agua para regar las zonas, pues las napas están secas. Exacto. Lo único que voy a hacer es cultivar pino, pues, bueno, no voy a hacer ni una huella más. Terrible. Las napas están secas ni eso, pues, bueno, ¿cachai? Sí, es bien compleja también ahí la mirada del espacio, ¿cachai? Porque, claro, tú sabes que las tierras se les pasan desde el Estado. ¿Cómo se llama la organización estatal? Conadi. La Conadi les pasa con, ellos no pueden vender las tierras que les vayan pasando a sus organizaciones, entonces, a sus direcciones que después ellos van subdividiendo como para que la gente la vaya trabajando. Entonces, es bien particular, porque además de eso, las forestales están dispuestas a conversar, de hecho, no sé si hubiera la entrevista de Boris, donde dice, las forestales, nos pegamos un par de conversas ya con las forestales y están dispuestas a sentarse a la mesa, ¿cachai? Pero ese proceso va a ser largo, va a ser complicado y va a ser bien, de harta pelea es lo que viene. Sí. Lo otro que encuentro presentable es que no presenten querella, güey. El Estado tiene que presentar una querella contra estos güeyones. O sea, bueno, ya no lo hizo, pero me parece pésimo que no lo haga. O sea, tú has sido un encerrón al gobierno, güey, y no les presentáis querellas, güey. Yo creo que deberían haber presentado también. Vamos con pistolas por ahí, güey, al palacio de la moneda, disparar para arriba, güey, nos meten en cana, nos secamos en la cárcel de estos güeyones porque son mapuches, güey, no. No, pero aparte no... Es distinto, porque imagínate, ¿qué pasa si los mapuches van y se meten en la moneda? Según los antecedentes que tenemos ahora, probablemente no les pasen nada, güey. Oye, le hicieron una encerrona a la ministra del interior, dispararon para arriba, hicieron un montón de guay y no se querellaron. O sea, yo tengo la duda de si les va a pasar algo si se meten en la moneda a disparar, güey. Oye, espera, espera. Yo lo único que... O sea, yo creo que tiene que haber querella, pero por un tema más básico. No sé quiénes fueron. No sé si... Es que ese es el otro tema. ¿Fue el APRA? ¿Fue la gente derecha? ¿O fueron los mapuches? ¿Quién fue? No sabemos, pues entonces... O sea, igual es, por ejemplo, llama mucho la atención este mensaje que le envió por Twitter, creo, a la Alicia, un integrante del APRA. Ah, ya. Justo cuando sucedió este hecho de los disparos, fue así como... Así que la recibieron con disparos en Temocuicu y una cosa así. No recuerdo bien el nombre de quién fue, pero era una integrante del APRA. Entonces eso también me llama la atención, porque justamente... Por eso, entonces, por lo mismo tiene que haber investigación. ¿Cómo? Por lo mismo tiene que haber investigación. O sea, necesitamos a ver que deberían haberse querellado. Ahora, entiendo que la derecha se iba a querellar en contra de la ISCIA, o iba a ser... RN se iba a querellar en contra de la ISCIA porque por ley o por normativa o un ministro, si le pasa algo así, se tiene que hacer participe del gobierno de la querella. Es una obligatoriedad del cargo. Es una obligatoriedad de los empleados públicos. Están en presencia de un crimen, tienen que denunciar. ¿Cachai? Entonces aquí, además, la ministra está habiendo un flanco que es peligroso, porque eso es verdad. O sea, tú como empleado público, si estás en presencia de cualquier tipo de elemento que de alguna manera subvierta la ley, estás obligado a denunciar. Entonces, si tú no estás denunciando, si no te estás querellando, el mensaje de partida es heavy, porque en el fondo acá los mapuches pueden hacer esas juegas, pero el resto de la ciudadanía no. O sea, ya habla, es un mal precedente, porque la autoridad tiene que ser igual con todos. No puede ser de otra manera con unos y de otra manera con otros, menos por razones de raza, ¿cachai? O sea, me parece un racismo asqueroso. Entonces, no, está mal. O sea, si es que no sabemos si es un más buche. Yo creo que tiene que ver con esta visión que tiene el Estado de incorporar a los pueblos originarios. O sea, ya vimos en la moneda, la actividad que realizó Boris con su pareja, con todos los pueblos originarios. Entonces, igual de una u otra manera, se evidencia que pucha, metieron la pata al llegar y meterse a un territorio donde efectivamente había que hablar con los líderes de la zona para poder entrar. Entonces, ahí se demuestra que no está este reconocimiento. Entonces, el hecho de no interponer querellas habla de esta necesidad por parte del Estado de establecer un diálogo. Y por otra parte, también a mí me da cuenta de que se quiere evidenciar a esta otra rama, que es el APRA, que justamente hacen acciones, generan acciones para culpar a los mapuches de que ellos son los violentos. Entonces. Sí, igual es complejo. Sí, yo también entiendo. Claro, entonces, es lo que yo pienso, así, honestamente, que es lo que yo creo. Yo creo que esto es una estrategia del gobierno para evidenciar quiénes son realmente los que generan el conflicto en la Araucanía. Si es eso. Oye, bueno. No la pasó. Si no hay querella, se supone que no se está como investigando. O sea, yo creo que hay investigación de todas formas. Pero es que la actitud del gobierno no va en ese sentido. No va en el hecho de aclarar las cosas porque eso no se lo han querellado. Y tendría todos los mecanismos de inteligencia mirando quiénes son, porque como bien dicen ustedes, no sabemos quién chucháis. Lo que sí sabemos es que con esta hueá, lo único que gana son las posturas más ultronas de derecha y las forestales. ¿Cachai? O sea, eso sí sabemos quién gana. ¿Cachai? Pero no sabemos quién hizo esta hueá. Bueno, yo es necesario que esto se... De hecho es grave. Y yo no estoy de acuerdo en todo caso con esto de que haya que pedirle permiso a una autoridad territorial para que llegue el ministro de Estado. O sea, es como que acá viniera, bueno, no sé, la ministra le hubiera que pedir permiso a la Junta de Vecinos para poder meterse en el territorio nuestro, ¿cachai? Aquí en Santiago Centro no tiene sentido. ¿Cachai? O sea, es que es parte del reconocimiento que hace el Estado de la Nación Mapuche. Yo creo que tiene que ver con más gestos, o sea, porque además de eso, el proceso de la conmovisión Mapuche es más lento, tiene otra forma. Solo quiero comentar, Diego, con lo que tú dices, es que la investigación está en curso. De hecho, la ministra dijo que ella no iba a querillarse porque ya había investigación en curso y no era necesario sobrecargar el poder judicial. Esa fue su excusa como técnico, ¿cachai? Que el proceso sí se estaba llevando a cabo, sí se estaba haciendo la investigación, no sé cosas, pero me parece terrible la forma que se hizo, me parece que está fuera de contexto, como varias cosas más que hizo el gobierno esta semana y que nada, me pareció terrible algunas cosas. Voy a cambiar, llevamos media hora, chiquillo, ya, entonces voy a cambiar un poquito el switch, pero dentro es lo mismo. La salida de protocolo, no sé si vieron la salida de protocolo del gobierno cuando dice en la entrevista con Don Francisco, Boric dice que el rey de España fue el que se atrasó. Oh, esa hueá pésima, hueón, que oye, esa hueá, qué vergüenza. Oye, yo tengo un amigo de España, me decía que allá estaban indignados, trataron de Merluzo al presidente, de Merluzo, Merluzo es como ha hueonado, ¿cachai? de las, porque efectivamente se mandó una tremenda, un tremendo problema, la encargada de protocolo es la manaje y pacarati, una hueá, así se llama la mina. Sí, pacarati. Se mandó el condoro finalmente, ¿cachai? Porque además la delegación estaba, no estaban atrasados, ¿cachai? O sea, es un condoro gigante, o sea, aquí hay algo pasó mal, que más encima estos chubones se arranca con los tarros, con una información que no estaba corroborada, poniendo de alguna manera, yo creo que incluso aunque hubiera llegado atrasado, estaba mal, ¿cachai? O sea, que me parece llamativo del tema es que primero Boric dice esto públicamente, de contraparte el rey y su organización le responden que ellos no se atrasaron, que estaban en la fila, que estaban armados, que llegaron a la hora, que el protocolo lo ponía Chile, y tercero, Chile se desdice de lo que dice el presidente, entonces le piden disculpas y dicen que fue el error chileno, entonces me parece terrible, terrible, terrible. Creo que esas cosas no pueden pasar, protocolo, no me gusta tanto el protocolo, pero entiendo que es súper necesario para que la cosa funcione. Pasa más cuando es protocolo, cuando las cosas de protocolo faltan, un mínimo errores, puede ser algo muy grande, por ejemplo, en eso, ¿qué es lo que puede haber pasado? Que alguien digitó mal el horario, o se lo dijeron atrás de la oralidad y se equivocó, en la hora entendió mal, basta que una persona entienda mal y ya queda la escoba. O a Boric a alguien le mintió, y yo me mandé la cagada, y ¿por qué no comenzamos? No, no, presidentes que tienen atrasado el rey, listo, ¿cachai? Hay esa randevina en el equipo. Qué caos, tapándome la espalda, así como, no, yo no, el otro huevo no es el culpable. No fue culpa de Manaji Pacarati, fue culpa del rey de España, huevo, ¿cachai? Claro, claro, entonces no, eso no puede pasar, también me pareció una falta de respeto, me cae mal el rey, me carga el colonialismo, me carga que venga el rey, pero igual me parece una falta de respeto, ¿cachai? Y creo que no, que no se condice, no debería haber pasado ese tipo de cosas. Y... Es lo cierto, ¿cachai? No podéis decirlo en un programa de televisión así, de esa forma, así, tenéis que guardar las formas con, en este tipo de cuestiones. O sea, porque todo, porque todo genera un, o sea, lo sabemos, todo genera política, y todo es una instancia que puede romper relaciones, ¿cachai? Entonces, bien complejo desde ahí. Sí, no, y ojo, que en España no es que quita mucho al rey, pero de todas maneras, entiendo como una falta de respeto hacia, 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 hacia España, ¿cachai? O sea... Hacia el invitado, claro. Hacia el invitado. Oye, cabros, cabras, oye, hay algunos amigos escuchándonos, no sé quién está, déjenos algún comentario, sé que está la licha, no sé si está el turno, nuestro invitado estrella, déjenos algún comentario ahí, comente lo que vayamos contando, lo que vayamos diciendo, que ya nos quedan, cabros, ¿cacharon o no? Nos quedan 25 minutos programas, ¿así? No, tenemos que ponerlo un poco más, porque ahora somos tres, pues, bueno. Parece que lo tenemos, pero es que el FUX ahí nos tiene que ir en los controles, ¿vale? No sé cómo andará, no sé, no sé cómo andará esto. Démosle a la ahorita, de ahí vemos si nos pasamos 10 minutos, porque si decimos una hora y media nos vamos a pasar 40 minutos, ¿te acuerdas? ¿Cuándo nos pasamos a nosotros? En esa vez que hacíamos programas dos horas y media, bueno, sí, me acuerdo. Sí, hacíamos de dos horas, no sé, una hora cuarenta, una cuarenta y cinco, a mí me pasó con la revuelta, o sea, con, con, con Navigo, que me pasaba de la hora y tenía que volver a reiniciar la cuestión, ¿cachai? Una hora. Entonces, y hice, y solo para contextualizar, eh, con Navigo partió con 20 minutos, esa es la idea, una entrevista a 20 minutos, después ya no daba, porque el entrevistado tenía que preguntarle más cosas. Oye, otra cosa importante dentro de estos cacazos que se mandó el gobierno, dice, eh, el, ¿cómo se llama el, el ministro de, de vivienda? El socialista, Carlos Montes, que lo conozco, yo he estado con él un par de veces, he estado, eh, vinculado a él de una u otra forma, haciendo algunas pequeñitas, algunas cosas, y anuncia que el jesuita Felipe de Ríos va a ser el nuevo, que vive en un campamento, va a ser el nuevo encargado, y en la chimba ya en Antofa, el encargado de, eh, vincularse a los campamentos de Chile a través de él, y lo anuncian los jesuitas en sus redes. Y los redes, o sea, con Twitter, felicitándolo, ¿ah? Y después, corte cabeza, cayó la guillotina. ¿Cacharon en eso, no? ¿Qué les pareció? Sí. A ver, no, dale el ejército, dale el ejército. O sea, primero, yo, dale, 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 te escuchamos. Eh, yo creo que aquí pasó que se filtró la información antes de tiempo. Entonces, eh, si bien es cierto, eh, habían intenciones de que él se incorporara, le asignaron un rol que efectivamente no era, y eh, también creo que los, eh, la comunidad jesuita ha cometido un error al emitir este comunicado antes de tiempo. Entonces, ahí creo que... ¿Antes de qué tiempo? No, si ya estaba, estaba de cargo cuando... Cuando no estaba, si a él no estaba confirmado todavía cuando lanzaron el comunicado. Estaba confirmado. Estaba confirmado. Estaba confirmado. Estaba confirmado. No estaba confirmado. La Camila, la Camila Vallejo, desde siempre, dijo que... Sí, pero eso lo dijo después del tema, ¿por qué? No, pues, ella posera, pero, pero, Angelito, ella posera, pero ella lo dijo después, porque se filtra que hay una ministra que es la que lo rechaza. Sí, lo rechaza la Antonia Orellana. La Antonia Orellana lo rechaza... De la mujer. Sí, pues, lo rechaza directamente ella en en la REU, cuando él ya estaba de estaba listo, y por encubridor de todos los los crímenes de Renato Poblete. No olvidemos que en el dos mil veintiuno los jesuitas dicen, o sea, los jesuitas reconocen más de sesenta abusos. Ahora, ya lo sabemos, todos los, todos, todos, todos los curitas dicen que ellos no vieron nada, que ellos son como los milicos, no sé si cacharon hoy día los milicos que le robaron más de cincuenta armas. Bueno, no, ya le conté a esa weá. Por la chucha que han pasado, weá. Oye, no ven ni una weá, los locos, qué onda. Yo creo que esta cuestión, a mí en lo personal, los berrios me da mucha lata, weón, porque en el fondo, el weón escudo desde la iglesia, puta, ese es su pecado, pero vos no podís agarrar a una persona y no quererla, y además presionar al gobierno, para que una persona que no se le ha aprobado nada, no tiene ninguna querella, no tiene nada, weón, no sea algún, o no ejerce algún cargo solo porque a las feministas no le gusta, ¿no? No me parece bien, creo que es complicado, o sea, el precedente es pésimo, ¿cachai? En mi opinión, y porque este weón, el berrio, además, sabe harto de campamento, o sea, mira, yo diría que el 80% del país está de acuerdo con este nombramiento, weón, ¿cachai? No podía andar discriminando negativamente a la gente porque es cura, weón, no corresponde, weón, está mal, ¿cachai? No me parece bien. El weón se da cura, a mí no me gusta la iglesia, weón, pero el loco no ha matado a nadie, no ha hecho ni una weá, ¿cachai? Entonces no, pues, weón. Sí, entonces es que a mí me pasa una institución que que se ha comportado de manera nefasta al encubrir los los abusos hacia los niños. Entonces, si tú estás representando a una institución de ese tipo, tienes que tenerte las consecuencias. Yo sí estoy de acuerdo porque en el fondo, entonces deberían haber dejado sin comentarios la participación de Esati, por ejemplo, en la oración por Chile el otro día. El punto con Esati es que Esati si es encubridor, ¿cachai? Pero es que, ¿cuál es el punto? Es de Río no es encubridor. A lo mejor Berrios también sí tiene... Es que no sabemos, ¿cachai? Tiene encubrimiento, solo que no sabemos si lo han descubierto, ¿cachai? Pero no sabemos, pues tú no pudiste tomar determinación por algo que no sabís, ¿cachai? No, Esati es claro, le dijeron a estas las pruebas de que Esati encubrió, ¿cachai? De hecho, hay que ver lo que plantea el papado respecto del tema, ¿cachai? O sea, el papado es claro en eso, ¿cachai? Pero tú no podías andar tratando a una persona como delincuente sin tener ninguna prueba, sin tener... Porque a lo mejor hizo algo, ¿no? Ya, pero sí, pero es que lo pasa que... Bueno, tú sabes, yo comparto hasta la mitad la precisión, ¿sabes por qué? Porque tú vienes con la mochila de jesuita atrás, venís con todos los jesuitas encima. No es que venga... No lo contratan por ser Felipe Berrio, el huachito que trabaja solo. Lo contratan por ser el loco, cara visible de los jesuitas en un techo para Chile, en la Universidad Católica, pero además de eso, por vivir y trabajar en campamentos, que a mí no me gusta que lo llamen por eso porque me parece muy asistencialista, ¿cachai? No me parece. Muy populista, ¿cachai? Eso es lo que me pareció en ese momento. Ahora, en esa pasada, yo lo sé por vocería de los liberales, por algunos contactos ahí que han dando vuelta, algunos amigos, que sí hay acusaciones directas de Felipe Berrios que van a salir pronto para arriba. ¿Cachai? Después de... Porque el año pasado recién reconoce este jesuita, los jesuitas reconocen estos más de 64 abusos que dicen que son más de 300 por debajo. Entonces, en esa pasada yo ahí tendría mucho cuidado. A mí no tampoco me parece tanto que se banee a una persona porque sí, pero creo que en este caso hay mucho, mucho baño que cortar. En ese caso, ni siquiera debería haberle pedido que se hiciera cargo del caso. Otro cagazo, otro cagazo. Otro cagazo. ¿Cachai? No, pero es que como tú lo dices, Jerko, otro cagazo más porque incluso, imagínate, no lo hablaron entre los ministros. No se sabía porque seguramente, si se abre la interna previa, seguro la ministra salta al toque. O sea, porque queda la cagada cuando salta después y le hacen caso. ¿Cachai? Porque salta después públicamente. Entonces, seguramente en la interna no saltó porque no supo que estaba esta conversación entre Montes y los jesuitas. A mí me parece terrible el proceso, me parece otro cagazo al gobierno, le sumamos. Solamente voy a, estoy apelando a la inexperiencia, ¿cachai? Y ya la inexperiencia desde, primero, manejar en la interna que debe ser terrible. Segundo, me parece muy complejo que el gobierno trate de ser para afuera, siendo que no, que la política no se puede hacer tan para afuera. Hay que mantener una, la mentira no es bien vista, pero el secreto sí es bien visto en la política. Entonces, en esa pasada creo que el gobierno está pecando ingenuo y de cabros chicos. Tienen mucha experiencia como diputados, más no como manejadores de la política. ¿Cachai? Yo creo que ahí tienen un problema bien grave. Hoy se quedaron pegados, ¿o no? No, yo, yo estoy acá. Sí, no. Quedamos, quedamos pensantes con el tema. Sí, lo que pasa es que lo que yo creo que pasa ahí es, tal como tú dices, falta un poco de experiencia en la planificación de las estrategias a nivel de comunicación interna, por llamarla de alguna manera. Porque se nota con todas estas cosas que se dan, se evidencian y se ven día a día, de que no hay una conversación interna como equipo. Entonces, la estrategia comunicacional que se está usando en el gobierno de cara a externalizar lo que están haciendo, ahí hay algo que está fallando, claramente. Puta, sí, yo comparto, yo creo que hay ahí, y también, ¿sabes qué me parece terrible? que se esté filtrando todo. Es que eso pasa porque no tienen una estrategia de comunicación interna para externalizar, ¿cachai? No hay gente que no tiene la experiencia suficiente para abordar ese tipo de situaciones. Es cierto. No, y además lo que dicen ustedes respecto de que estas weá tienen que tratarse dentro, en palacios, weón, antes de que salgan para afuera una weá. Y el problema ahí con los secretos y todas estas weá es que cuando tenía una coalición de gobierno que está pegada con, 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 con el engrubo, no, el engrubo pega bien. ¿Qué guatega mal? El stick fix. Está pegado con stick fix, pues, weón, ¿cachai? Porque tenía el Frente Amplio por un lado, ¿cachai? Tenía los socialistas, los radicales que son ex concerta. Ahí no hay fiato, ¿cachai? O sea, los socialistas y los radicales y los, y los PPD se metieron ahí porque, puta, Botich necesitaba, weón, ese segmento político para poder articularlo. Pero es un segmento que está pelado con stick fix, por lo tanto, todo se va a filtrar. O sea, esto es peor que el ADC en el, en el gobierno de Chile, ¿cachai? O sea, es peor que el ADC en el gobierno de Chile porque, por lo menos, el ADC era parte del, del, del conglomerado de gobierno y lo había sido siempre históricamente. Pero es que estamos hablando de una coalición de gobierno que es particularmente nueva. Y como te digo, junté y pegá así como, puta, sin fiato, pues, weón, ¿cachai? Y además, incluso si te das cuenta, hasta el Partido Comunista salió a pegarle al gobierno con el tema de la, de la, de la represión en Plaza Italia, ¿cachai? Entonces, tenéis, por un lado, un izquierda que está hueleando, una derecha que va a estar hueleando, que ya sabemos que va a estar hueleando, o sea, en el fondo está, me recuerda un poquito, me recuerda, como que lo hace hace un poquito, no me recuerda porque no estaba habido a, un poco lo que pasaba con Allende, que al final tuvo que pelear con todos los flancos, ¿cachai? O sea, parte fundamental de la caída de Allende tuvo que ir con la propia izquierda, ¿cachai? Entonces. Sí, por la izquierda radical se le, se levantó en el macho y no lo dejó avanzar. Los Ultrones. Sí, por los Ultrones. O sea, los Ultrones. Y eran harto, y eran harto, no eran harto, exacto. Entonces, puta, es complicado, o sea, es difícil porque, porque no está, tiene que, pisando huevos tiene que ir el, el, el gobierno, y es complicado hacer un gobierno pisando huevos, porque sabéis que todo se te va a filtrar, ¿cachai? Todo se te va a filtrar, porque además, ¿para qué andamos con huevas? Yo creo que la elite política tradicional va a estar muy contenta si este gobierno fracase, incluido los socialistas, incluido los PPD, incluido a todos estos huevos, ¿cachai? Incluido a tus probostes. Incluido a mis probostes. Por eso yo quería probostes, porque sabía que iba a ser más fácil el, el, el gobierno, si lo que yo quería era un gobierno piola. Eso es lo que yo, ¿para qué? Para que la convención trabajara tranquila, pues, huevo, ¿cachai? Sí, igual desde esa lógica podía, podía, pero es que era algo malo. Tenía un gobierno, huevo, que está la cagada, y además cualquier cagada que se mande se va a amplificar por diez, ¿cachai? Oye, paréntesis, eh, Francisco, ¿podemos poner los comentarios que nos tiraron ahí el Alvarito? Saludos a Álvaro Gallillo, un abrazo a usted, compañero, que estuvimos ahí unos veranos por el sur de Chile, eh, a ver si podemos tirar en pantallita lo que está saliendo, ahí no, mira, ahí, mira, cambiado, que era extraordinaria nuestra gráfica, ¿eh? Qué extraordinaria es eso. Estamos grabados, hueón, tenemos, es que el Fox es demasiado bacán, po, hueón. Oye, mira, nos dicen, cuesta caliente seguir la conversación y opinar mientras hablan. Entonces el Álvaro nos comenta y dice, Berrío es lo más cercano al ejemplo que deberían seguir los representantes de la iglesia. Lamentablemente no podemos discriminar por meras suposiciones. Pero el loco hace rato que está disociado su imagen de jesuita. Y nada, po, manda ahí un abrazo y un cariño el Alvarito que está haciendo los comentarios en el Facebook. Oye, además jesuita, o sea, Berrío dentro de la iglesia es uno de los hueones que más aboga por las causas feministas. El discolo, el discolo, el discolo. El hueón decía, está a favor de la despenalización del aborto, ¿cachai? Y esa jueza, o sea, no es... Sí. Oye, el discolo... ...de la causa. Yo no, bueno, yo no quiero defenderlo, pero me acuerdo que cuando peleó con la iglesia se lo mandaron a África, se lo pidieron para África un rato. Y también, esto creo, no estoy seguro si lo inventé, pero, o sea, no sé si estoy seguro si él es, pero creo que él fue el que el que casó a Pancho Saavedra con su pareja, simbólicamente, ¿cachai? Como que estuvo en... Sí, creo que esos datos los que por ahí... Bueno, como siempre le estoy leyendo, datito, datito, datito. Oye, cabros, tenemos 15 minutos, nos quedan un par de temas todavía, vamos a mencionar a los amigos de Apícola Lonquén, ahí síganlo en las redes sociales, a los chiquillos, Apícola y un bajo Lonquén, si quieren mil en cualquier parte de Chile y en Santiago. Además, están en el Bío Bío, nunca nos acordamos de la dirección. Por ahí, por ahí... Ahí está el Yerco con la Apícola. Sí, los chiquillos de Apícola Lonquén. Trependo local, además, es grande, tú te metías ese galpón y lo vayas a ver, güey, no hay ningún local. Yo no he ido, no he ido, pero bueno, todo hemos consumido acá Apícola Lonquén, me acuerdo el otro día que estabais hablando un poquito de tu garganta, tenemos eso, tenemos aparte, tienen cremitas, tienen cositas para los labios, tienen la miel propiamente, no sé, varias cosas, y el Claudio y la Yeri que están haciendo la tremenda pega con la abejita. Tenemos los chiquillos de Aura Ediciones Chile, Aura, Aura Ediciones Chile, en Instagram también los pueden encontrar, libros nacionales, muchos productos, más de 100 títulos. Y nada, pues vamos a regalar por ahí, no sé si esta semana, pero si vamos a vamos a estar regalando un par de libritos, vamos a traer, a ver si podemos traer alguna, alguna miel para acá, para empezar a regalar a la gente que está comentando con nosotros. Tenemos poquitos minutos, se nos está acabando el tiempo de esta revuelta, capítulo 2, de la edición 2022. Tenemos Felipe Berrío, hoy ayer, voy a hacer un paréntesis, hoy día vi ayer con lo que nos mandaste por redes sociales y por la interna a este vecino. Vi una hora cuarenta, una hora cuarenta y cinco, después me puse a investigar de él, estuve leyendo una cantidad de cosas, bueno, me parece que está medio chapito el amigo, pero dentro de eso él habló mucho que no existe el cambio climático, que es una cosa histórica. Bueno, dentro de eso, tenemos posible racionamiento de agua para Santiago, para las tres comunas, no sé si vieron eso, que lo primero que son las tres comunas, vi que el cauce acá del río Mapocha no trae nada de agua, el Angelito vive ahí cerquita, no trae nada de agua, el Maipo no trae nada de agua, yo subí, el embalse está bajo, bajísimo, no hay agua. ¿Qué les parece este proceso de recondicionamiento? Recuerden que como en el noventa lo tuvimos, ¿no? En el noventa y nueve con Lagos, creo que fue que tuvimos un racionamiento de agua. No, de luz. De luz, eso fue, de luz. Entonces... Por los embalses. ¿Perdón? Que también fue por los embalses. Claro, no había agua en ningún lado. Fue de luz, no de agua. Ah, perfecto, perfecto. Me acuerdo que algo no tuvimos, no me acordaba de qué. ¿Te acordás de esto, Angélica, de eso, no? Yo me acuerdo que lanzaron hace un par de años atrás esta campaña que a mí me pareció muy chistosa de Dúchate en Tres Minutos. No sé si ustedes se acuerdan. Me acuerdo de esa campaña y me acuerdo de la campaña Sácate la Corbata. ¿Te acordás ahí? ¿Cuál es? Que era para no usar tanto el aire de acondicionado, te sacaron la corbata para no tener tanto calor. Piñera, el gobierno Piñera. Y de hecho, él salió sin corbata en varios lados y todo eso. No, no la... Tuvo poco impacto. No, no la vi. Pero sí me acuerdo hacerle una ministra, así como diciendo que ella se bañaba en tres minutos y que era suficiente, apuntando al tema del razonamiento, racionamiento de... Yo soy de eso, lo que yo me baño así tres minutos y estoy listo. No necesito. A ver, yo tampoco soy de las que me baño media hora, pero, o sea, no estoy más de cinco minutos en la ducha. Sí, yo creo que ha venido un proceso bien interesante o no sé si interesante, bien particular con eso. Por ejemplo, el tema de los pastos, yo creo que en Santiago se van a ir eliminando a poco. Creo que van a ir desapareciendo los pastos de como de los parques y eso, porque mucha agua la que se gasta de mantener los pastos. O sea, igual es un tema de conciencia. Por ejemplo, yo, o sea, yo declaro que en mi casa yo tengo todo verde. Yo tengo pasto, tengo hasta las murallas con con redaderas. Y sí, riego harto, pero, o sea, no vas a ir a regar a mediodía porque todas las personas que cultivamos y tenemos plantas en nuestras casas sabemos que no es una buena obra para regar. Se queman las plantas, se queman las plantas, se queman las plantas. Claro, uno tiene que ser eficiente en el uso del agua. Entonces, si tú vas a regar o tienes que hacerlo muy temprano o lo haces en la noche, jamás a mediodía, menos a las tres de la tarde cuando, menos en verano. O sea, yo he visto a las tres de la tarde gente lavando el auto. Claro, claro. Bueno, es que eso ya, eso yo lo encuentro insolito. Yo encuentro insolito la gente que lava el auto con la manguera abierta y la deja en el suelo mientras pasa el bañito. No. Sí, ahora igual ahí hay una particularidad que muchos alegan, que más del 80% del agua de Chile que se gasta, se gasta en las grandes empresas y no los humildes consumidores que somos nosotros, que gastamos en promedio entre 100 y 180 litros de agua por día, más o menos. Una ducha nos cuesta unos 70 litros de agua. Ahora, ¿cuál es el punto mínimo para el racionamiento? Cuando uno empieza, cuando uno ya no tiene ni siquiera 50 litros, que eso es lo mínimo que uno tiene que tener al día para poder tirar la cadena, cocinar, pegarse un duchazo rápido y regalar algunas plantitas. 50 litros es así el ras, eso tiene que ser. Y el problema del racionamiento en Chile es que estamos bajando cada vez la cuota más que nos toca cada uno, pero las grandes empresas están llevando el corte gigante de agua. Claro. Con los racionamientos siempre los C3 somos los que pagamos las hueás, pues bueno, siempre es igual, ¿cachai? Yo creo que hay que, como dice el angelito, es necesario establecer una política completa de racionalización del uso de agua, sobre todo los grandes consumidores de agua que no somos nosotros, ¿cachai? el consumo, el consumo de la población en general es bastante bajo en comparación con lo que gastan las mineras y las empresas agroindustriales. Menos del 20, bueno, si es muy poco. Si es poquito. Es muy poco, sobre todo las mineras que se gastan una porrada de plata, o sea, de agua en el proceso de sacar el mineral, bueno. Yo no cacho mucho del tema, pero me da la impresión que deben haber mecanismos para hacer eso con menos agua, o sea, a lo mejor son caros, a lo mejor, pero bueno, hay que hacerlo, ¿cachai? Es necesario que para allá vaya la política y no por el racionamiento de los C3, porque los C3 tenemos que pagar todo, ¿cachai? O sea, una mierda. Oye, cachai, yo, bueno, yo creo que primero, de a poquito nos van a ir quitando como las posibilidades de áreas verdes, como que se tienen que ir regando lo menos posible el tema municipal. Yo creo que las casas no va a ser tan complejo. Ahora, lo que me llamó la atención de la posible racionamiento de agua es que va a ser las tres comunas del rechazo. Va a ser que va a quedar la cagada porque eso, porque eso tienen áreas verdes, porque tienen más casas grandes, porque tienen piscinas, por todo eso, en teoría va a ser primero para ellos, ¿cachai? No para el resto de Santiago, independiente de que ellos tengan otros lugares. Y dentro de eso es que tengo una idea de negocio, se las voy a plantear acá, a ver si alguno de ustedes me pesca, se me ocurrió una cosa. ¿Sabes qué deberíamos hacer? ¿Sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer, no sé si conocen los jardines de Arizona, que son los jardines gringos, como con piedritas, cactus y como ornamentados, que son, yo creo que tenemos que montar una empresa de eso porque para allá va Santiago. Esa va a ser. Esa va a ser. Oye, todos nos han cachado que estamos deprimente, es súper deprimente, yo encuentro que es súper deprimente que pensemos que vaya a desaparecer lo verde. ¿Va a desaparecer? Pero sí, ¿qué debe ser? También tenemos que entender que lo que quieren los poderosos, en el fondo, es que nosotros pensemos que somos los responsables de que existe escasez de agua, siendo que el ser humano es el que menos agua consume en relación a toda la industria, por ejemplo, ya hablando así como súper básicamente, la industria ganadera gasta en el agua. Ya, pero la discusión ahí, porque al final nosotros somos los que consumimos también toda esa industria ganadera, somos los que consumimos todo ese que cobre en otras empresas, un círculo vicioso, bien particular, los poderosos, los poderosos, los que le escuchamos al gordito amigo del Yerco y claro, Bill Gates y toda esta mafia que está a nivel mundial controlándonos. Oye, han cachado que está tropical, Santiago, güey. Está tropical. Está terrible, tropical, güey. Nosotros llegaron venezolanos, colombianos, se trajeron el clima con ellos estos, güey. Igual, igual andan cagado frío, igual andan cagado frío. Yo, igual, pero está súper tropical todo, güey, está, está, pero húmedo, güey, así para cagar, güey. No, no sé si es que tú pensás angelito eso, ¿no? Porque yo conversaba saliendo, porque estuve todo el fin de semana afuera, cachai, saliendo para todas partes, y güey, está exquisito, güey, pero está, que está ahí pegoteado, que hay pegoteado, así, pegoteado por todas partes, güey, lleno de agua, güey, así. Sí, a mí me, todavía me parece bien esta humedad, pero, pero ya cuando, si pasamos a hacer Argentina, no, no, me vuelvo loco, a Buenos Aires me vuelvo loco. No, para lo oído. Demasiado humedad. Para lo oído. Sí, porque hoy ya, hoy ya está como en el, entre el 30 y el 40 por ciento la humedad, la humedad en Santiago, ¿cachai? Y tal vez a veces un poquito más bajo, pero está, que es mucho más, es mucho más que los últimos años, que ha subido como un 10 por ciento la humedad. Pero, como dice el Yerko, se ha puesto más tropical Santiago. A mí igual me gusta este Santiago más tropical oído que el Santiago más seco que teníamos. Sí, a mí que yo no me he sentido mucho el cambio. O sea, es que después de estar en Pucalpa, en Pucalpa, en Perú, o sea, muérete con la humedad. No, y además de eso, ya de eso. Lo que más he sentido acá es frío. Yo he sentido que ha hecho mucho frío. No, porque el Hercito. Yerko, Yerko, que la Angélica es como, es como, como la Andrea. Ah, ya, es como la Andrea. Y pasa siempre con frío. Incluso hasta como que me resfrié. Entonces, no. No, y pasar con frío siempre. Es parte del proceso. Oye, cabros, cabras, nos quedan unos minutos para esto. Yo tenía otro tema que, según lo que hablamos en la pauta, en lo que generamos, que era la dignidad, que era la plaza de dignidad, lo que pasó el fin de semana. No sé si vieron los videos de los pacos reprimiendo, siguiendo a la gente. Y la violencia, la violencia del Estado en particular, a través de los Paco, y además de eso, los anarcos, pues. Todo este proceso de anarco, no sé si cacharro lo del 8M, el grupo grande que fue a pelear, de los anarcos y quedó la cagada, y que se están yendo a meter continuamente a estas manifestaciones pacíficas y están dejando la cagada en la marcha del 8M. Pidieron que no fueran estos tipos a manifestarse, llegaron una cantidad de locos, se agarraron a combos, quebraron botellas, hicieron tiragüedad, no sé, terrible también. ¿Qué les parece primero? La violencia del Estado, lo que pasó el fin de semana, no sé si lo vieron el viernes, y el tema de los narcos. O sea, yo creo que el tema de la violencia, como llevamos tan poco tiempo con este nuevo gobierno, no se van a ver cambios sustanciales o significativos en el actuar de la policía al momento de reprimir. Yo creo que va a seguir siendo lo mismo en un periodo considerable. Ahora, yo tenía entendido que para las manifestaciones del 8M se había hecho un llamado a un grupo denominado, no recuerdo bien el nombre, pero como que representaba el extremo machismo. A esas personas habían llamado a no convocar, no a esta o a narco, eso yo no lo tenía en mi radar. ¿Cómo? Pero no, no entendí, no entendí. ¿Hetero? ¿Cis? ¿Hétero? ¿Puede ser? Los cis, bueno, los cis, a ellos, llamaron a los mismos, o sea, llamaron a todos los hombres a que no fueran, principalmente, eso es como llamaron. Pero específicamente a ellos, que no fueran. Pero, pero la cosa es que. No tenía ni idea que era este grupo de anarquistas. No, fue un grupo y en la red hay varias peleas, varios enfrentamientos, fueron a piedrar, a tirar piedras, todo bien, bien álgido eso, bien fome, pero además de eso, lo que está pasando en un momento, no sé si vieron al ministro de Economía, que lo tuvimos la revuelta ayer, al Grau, lo tuvimos la revuelta, al ministro de Economía, y que salió pidiendo disculpas y perdón como a los locatarios, ¿cachai? Como que, no por lo del viernes, sino como por el proceso de la revuelta y lo que pasó con sus locales. Y ahora, claro, está esta semirepresión, persiguen a un caballero, lo botan, lo mandan al hospital, le cae, se pega en la cabeza, hay unas imágenes bien brutales con el tema de los pacos por sí. Pero en realidad, porque el tipo queda inconsciente. Consciente, y lo tiran hacia arriba. Y lo tiran igual, así es como ya. Sí, un bulto, una pelota, nada más. Es bien complejo lo que está pasando y lo que va a pasar. Perdón, Yerjo, dale. No, que yo, yo, mi opinión de los anarcos es la de siempre. Me cargan los ultrones de todas las especies. Sean McTows, ¿cómo se llaman los hueones? Cis, etero, no sé qué. Sí. Sean anarcos, hueones, o sea, todos los hueones que andan haciendo tiras, hueás, me molestan. Y creo que es necesario reprimir esos grupos. El problema es que la represión no se hace con una racionalización a la guaca, ¿cachai? No se buscan las células que hacen eso, ¿cachai? Los pocos hueones que hacen eso. Y al final termina siendo una especie de, 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 como tirar a la chuña, hueón, palos y escopetazos, pues, hueón. Y esa no es la manera de reprimir bien ese tipo de cosas. Y hay que pensar también que todas estas hueás son funcionales más a la derecha que al gobierno. Entonces, puta, es un tema difícil porque, ¿cómo reprimes, habiendo sido parte de esta manifestación, habiendo sido parte de esto? Es complicado para el gobierno, es una, es una, es una camisa de fuerza complicada, ¿cachai? Porque de alguna manera, eh, ellos entienden, malentienden a mi juición, que, eh, que en gran medida están ahí gracias a estos grupos. Y eso no es cierto, esos grupos no votaron por Boric, esos grupos probablemente no voten por nadie, ¿cachai? Y son grupos que hay que reducir de alguna manera, o sea, no, no, no puede ser, ¿cachai? No, eh, eh. Es bien particular, yo no tengo la misma mirada, Yerco, en esa pasada. Eh, es bien particular, yo tengo, no sé si Angelito conoce, eh, yo sé que Yerco no conoce el término, no sé si tú lo conoces, conoce el término, eh, si tú eres tú, yo te pregunto, Angelito, ¿eres octubrista o eres noviembre? Ah, no, no sé. Tú lo conocí, Yerco, ¿no? Tú que soy octubrista o noviembreista. Siempre sigo noviembreista yo, pues, weón. Ya, mi pregunta es, mi pregunta es, ¿existe noviembre sin octubre? Eh, claramente no, pues, weón. Ya, los octubristas son los violentos, los fuertes, si tú te declaras octubristas, eres del 18 de octubre, vos los violentos, los que dejaron la zona en Chile. Y si eres noviembreista, si eres noviembre son las que firmaron el tratado, son los que, ¿cachai? Entonces, hay dos versiones ahí. Entonces, yo le pregunto al Yerco de qué, si octubrista o noviembreista, y él dice que es noviembreista, pero no existe ese noviembreista sin octubrista. Yo me declaro un poco, me declaro noviembreista igual, ¿cachai? Pese que igual me gusta el octubrismo, me gusta, lo que pasó, me parece pulento, ¿cachai? Pero también entiendo que no existen uno sin el otro, pero ahí hay una problemática del Estado, que se subentiende que no va a cambiar ese proceso de violencia de un día para otro, como dice el Yerco, no es un chispiar los dedos. Entonces, ¿cómo reprimes a quienes te ayudaron o quienes pusieron las bases para que podés firmar la hueá con la derecha? Porque si no está la zorra en Chile, no firmáis nada con la derecha. Entonces, es bien complejo ahí, porque seguramente hay muchos grupos de presión diciendo, oye, no, weén, sobre todo del lado de los comunistas, que fueron también muchos los que estuvieron en la calle. Entonces, está duro, está duro lo que viene con los viernes ahí. La atención del tema es el Partido Comunista y su y su declaraciones posteriores, está hueá, porque encuentro que son gobiernos, weón, ¿cachai? Tienen que, de alguna manera, si ya sabemos que la derecha va a dejar la cagada con todas estas cuestiones, yo creo que los comunistas, por lo menos los comunistas, deberían tener una visión un poquito más estructural del poder que están ejerciendo en este minuto. No pueden salir así a hablar hueá, ¿cachai? Contra la represa, así nomás, por más que lo piensen, ¿no? Esto es una hueá más estratégica. No puede estar un grupo del mismo coalición gobernante contra el gobierno. Sí, y Jadwe salió a hablar inmediatamente. Claro, o sea, no, weón, no está bien, weón, no está bien porque en el fondo se están disparando en el zapato, pues, weón, si es su gobierno, pues, weón, y tienen que entender que es su gobierno, ¿cachai? Y Jadwe, además que esa izquierda perdió la primaria, pero sí estaban articulados con ellos desde el principio, o sea, la primaria era, efectivamente, no no son advenedizos al conglomerado gobierno como si no son el PPD, el PS y el PR, ¿cachai? Entonces, yo ahí encuentro que es un error grave, o sea, es un error de la coalición ahí, o sea, no deberían, no deberían hacerlo, weón, por más que estén de acuerdo en que en que la repres como las pelotas, yo creo que todos los C3 estamos de acuerdo en que la repres como las hueás, ¿cachai? El problema es que se tiene que hacer bien, si ese es nuestro principal problema es con el actuar profesional de cara de dinero, que los guanes no tienen que hacer, no tienen que hacer. No saben hacerlo, para lo que están mandatados lo hacen mal, no saben hacerlo, ¿cachai? 13-12, nada más te digo. Oye, cabros, cabras, primero, tenemos algunos amigos conectados, dejen su comentario, entre todos los que hayan comentarios, vamos a tirar un librito en la semana, así que dejen su comentario ahí en la revuelta, la opinión de las y los C3, dejen su comentario, por favor, todos los que están escuchando, vamos a tirar un librito de Aurea, en todos los que están ahí, vamos a tirar un pequeño, seguramente para el próximo vamos a hacer un sorteo aquí en vivo, de los que dejaron un comentario en este podcast, y les vamos a regalar un librito. Dos cosas más, hoy día le robaron más de, ya estamos terminando, le robaron más de 50 armas a los milicos, 54 por lo que último que había leído, no sé, ¿vieron eso? 50 pistolas y 4 armas. No caché. Jerko, ¿te acordás lo que te decía el otro día que los argentinos corren la línea y estamos listos? Cagamos, así. Estamos listos, weón, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, imagínate a los que están encargados de la custodia de las armas, ahora, estas armas, por lo que yo leí, son armas que iban a las armerías, y no saben cómo se la robaron, ahí dicen que no saben que había un, 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 eh, ¿cómo se llama el que no? Un civil inmiscuido de parte del tema, pero es la, la parte que toma las armas, le llegan y después ya las distribuyen, como que desarrollan el proceso para ver a quién le entregan las armas, con los códigos, con la numeración, no sé qué cosa, y no saben, Jerko, no saben, Angelito, cómo los cagaron, no saben. Es que ese es el discurso más fácil negro. O sea, yo creo que saben, obvio, no, no, si saben. Es imposible no saber, o sea, no, hay que ser más de ingenuo. Qué terrible, ¿no? Es el argumento más ingenuo que pudieron dar. Oye, con el nivel profesional de estos hueones, yo les creo que no saben, hueón, si son inoperantes, hueón, son inoperantes. O sea, imagínate que yo, alguien dijo hola, yo soy de la armería, Jerko y Angelito, ¿me pasan 55 armas? Claro, sí. Acá las tengo, hueón, acá las tengo, quieren una. Sí, Jerko y Angelito. Tienen una pistola, Angelito, quieren una pistola. Listo, y les pasaron el paquete, o sea, como, listo, estuvieron un par de horas. Imagínate que se llevaron un arma que estaba adentro de una caja fuerte. O sea, loco, no te creo, no te creo que nuestra policía, nuestros militares son así, yo lo creo, digo, pero de verdad, que no podemos ser tan banales. Tienen que robarse millones y millones de pesos negros, ¿tú crees que no van a saber? Esos demás tienen que ser algún tipo de negociado. Oye, ya, al que sepan robar no significa que sepan hacer buenos procedimientos, pues, hueón, pues yo creo que aquí, aquí, en el fondo, estos hueones no, no me extraña que no sepan, hueón, de verdad que no, no me extraña para nada. No me extraña para nada, hueón. Oye, al que se robó seis mil millones, seis mil millones del miligo que lo tienen listo, le dieron solo, o sea, lo dejaron en libertad, la justicia militar lo dejó en libertad, así, no, tranquilo, se robó un poco de plata, dejémoslo que se vaya para la casa y está viejito. Imagínense, yo no puedo creerlo. Y la cárcel es para nosotros los C3, no más, pues, hueón. Oye, que rasquita la cárcel, derroto esa hueá, pues, hueón. Oye, mira, por favor, Fux, tírate los dos mensajitos últimos que no tiraron de la Yeri y la Karen, por favor. A ver, vamos a ir a ver si los pueden, pero me parece terrible, en serio, estoy un poco, o sea, yo hace rato, nunca estoy, siempre he estado decepcionado, pero me parece terrible que sigan saliendo este tipo de noticias. La Yeri, abrazos chiquillos desde la playita escuchándoles, gracias por las menciones. La Yeri, hueón, la raja. La vejita, la vejita Yeri. La vejita. A lo que hace de papel, además. A lo que hace de papel. El profesor Pugüeno de aquí, ¿eh? Oye, esto es como también el cuento de los gringos, yo también en un minuto creí que los gringos eran pulentos, como que siempre llegan en su avión en el President One, no sé cómo se llama la hueá, el avión más bacán del mundo. Air Force One. Oh, qué difícil, bueno. Air Force One. Poscas, Poscas. Poscas. Oye, lo digo mal, loco. Perdonen, digo podcast muy mal siempre, pero lo estoy trabajando, estoy con un lápiz ahí trabajando. Poscas. Si hay que chilenizar las palabras, loco, que andan hablando de estas palabras gringas, olvídalo. Oye. No puedes decirla. Forget it. Forget it, nigga. A mí me enseñó, me enseñó un profe en la Universidad de Segovia que había que todo castellanizarlo en reacción. Entonces, no estoy ni, digo discoteca. No, no, yo tuve a Miranda. Miranda era más malo que ni te cuento. Oye, pero, oye, bueno, dentro de ese. Oh, no, si es Miranda, mi amor. Espérate, no sé lo que está diciendo. Calmado, no me acuerdo. Yo se me olvidé lo que quería decir del proceso. Bueno, el Claudio desde Iloca. Saludos a Aldo, a la Ocasio Papel. Los amigos ahí nos están tirando los mensajitos. Muchas gracias. Y solo para cerrar, cara de palta, cara de palta de la semana. Tenemos tres nominados. No, cuatro nominados. Cuatro nominados. Diga uno, Angelito, el que quiera. Ya, mi nominada de esta semana es Daniela Bombalet, por el tremendo escándalo que protagonizó en un restaurante. Te pasaste, Daniela. Te pasaste, Daniela. ¿Qué fue lo que hizo? Dentro de su frase emblemática estuvo decir, yo decido quién tiene patente y quién no. No, estaba borracha, quería fumar, el gente no iba a fumar, quería seguir tomándole, ya estaba loca, trató, ninguno a los trabajadores, trató como el hoyo. Le dijo que te crees vos. Qué terrible, loco. Bueno, esa familia está piteada igual. No sé si han visto los videos del hijo del Bombalet Junior, que se cree el papá, lo imita, no, una locura, una locura. No, ese está mal, loco. Yo creo que ese está loco, loco, chapita, hace rato, chapita, chapita. Mira, yo creo que debe ser bien difícil haber sido hija de ese hueón, loco. Muy complicado, muy difícil. Así que, puta, no sé, yo la puedo entender en lo psicológico, pero la hueona la caga. Es como, no sé si se acuerdan, en verano pasó esta hueá con De Laquena Lorenzini, esta feminista famosa, hueón, que andaba tratando mal a la gente en Ñuñoa también, hueón. Sí, de ahí una... Pero salió, oye, salió sobreseguida en la cría. Sí, no, pero en todo caso, en todo caso, como los temas están y fueron ciertos, ¿cachai? Porque ella misma lo dijo. De hecho, le echó la culpa al hombre. Le dijo que el patriarcado tenía la culpa de que ella era una hija puta. O sea, en el fondo, esta loca feminista, hueón, hasta la hueá que hace mal, le echa la culpa a otras cosas, hueón, en vez de a sí misma y hacerse responsable de sus propias acciones. Hueón, a mí me carga esa manera de funcionar de estos hueones del barrio alto, hueón. O sea, hasta última instancia, hueón, rodeando a la gente, hueón. Me molesta, me molesta. Tremendo. Oye, se parece a la loca esta de Cachagua, de Zapallar, ¿se acuerdan la que salió echando a la gente también? Oye, espérate, salió un mensajito por ahí para el Angelito, que lo pueden poner en pantalla, por favor. No sé si lo leíste, Angelito, mira. Una grado escuchar, Angelito. Oye, no ve el Angelito. Yércule, lééselo, por favor, no ve. Una grado escuchar, Angelito. Saludos a la nueva integrante de la revuelta. Y un corazón. Gracias. Así un corazón. Gracias, gracias. Oye, ya tenemos el primer nominado, la primera nominada que es Daniela Bombalet. Segundo nominado, Yerco Pablo. No sé quién es. No, dígame usted, no me acuerdo. Sutil parece. Sí, primero voy a nominar a Germán Codina, que dijo que el tema de la violencia en los colegios y esta cosa como de la sexualización también era culpa de la música urbana, de como el trap y el reggaetón, ¿cachai? Como que fuera de ahora toda esta problemática, que no fuera una hueá que se arrastra hace cientos y doce miles de años, no sé cuáles, muchos años, no eran ni cientos ni miles, décadas. En todo caso, en defensa de Codina, hay que decir que el reggaetón no es que ayude mucho, güey. No, no ayuda, no ayuda mucho, eso es verdad, pero no es el causante. No, para nada, pues, güey, si la gente que hace esas cuestiones tiene problemas en la cabeza, pues, güey. Oye, eso no lo comentamos, eso deberíamos haberlo comentado, lo que pasó en Puente con la niña abusada y la mamá diciendo que no fue abusada. Qué terrible. O sea, a mí lo único que me da cuenta de que hay una falta de educación con respecto al tema de los abusos increíbles. Porque no sé si ustedes vieron el video de la mamá de esta chica declarando de que en el fondo lo que había vivido su hija, en el fondo no había abuso. Entonces, esta concepción errada de que el abuso es solamente cuando hay penetraciones, de verdad me... Sí, Jerko, solo para... Bueno, y las demás, para solo resumir ese momento, es que ella dice, ahí a viva voz, en un parlante, dice que esta es una niña de cuarto básico que fue abusada en una... en un... en un baño, que le pegaron, la golpearon los compañeros, le pegaron, la golpearon y la manosearon. Y ella dice, bueno, que no es tanto, como que le baja el perfil, ella está con el colegio, no sé de cosas, le baja el perfil, pero ella dice, no, si a mi hija la manosearon por adelante, por atrás, le pegaron unos combos en el estómago y la apuntearon, ¿cachai? Y la apuntearon. Entonces, eso no es abuso, está todo bien, no es lo que ustedes dijeron las redes, como que, bueno, lo normaliza, le baja el perfil. Claro. Bueno, a raíz de eso... Disculpa, solo voy a cerrar, Angelito. No, porque llama mucho la atención es que el colegio, o sea, la mamá estaba con un representante del colegio y esa persona avalaba el discurso de la mamá, o sea, no era tan grave. Claro, no era tan grave, no había pasado mayores, tranquilos, fue la toquetearon, nomás, no pasó nada. Bueno, y a raíz de eso hubo una manifestación en Puente, salieron muchos colegios a manifestarse, salieron apoderados, salieron profes, porque, o sea, salieron los alumnos, se sumaron a otros colegios, porque el colegio no había llevado dos semanas, varias semanas en esto y no había pasado nada. O sea, estaba todo igual, los cabros seguían en el colegio, no se había intervenido, va, va. Y dentro de eso hay una manifestación masiva, me parece terrible. Bueno, pero eso no está en la pauta, lo debo respuesta a mí sobre la pauta, no salimos. Sí. Ya tenemos premios Carepalta, tenemos a Bombalet, Daniela Bombalet, a Germán Codina, el trap, el reggaetón. Tenemos a Sutil, Juanito Sutil. ¿Qué me ha dicho ahora este huevo? ¿Cómo eran las frases que dice? Hay una frase particular, ¿la tenías escrito por ahí? Me siento... Vulnerado, ¿no? Vulnerado, algo así. Déjame buscarla. Que digan que sequía es saqueo, algo así. Me siento vulnerado que digan que sequía es saqueo. Eso se siente menos cavado, lo dijo en una entrevista, como que no le parecía que eso lo hicieran, que no estaba bien, loco, que yo lo hubiese pegado ahí mismo. Pobrecito, Pobrecito Sutil, pues, weón, Pobrecito. Sutil Carepalta, por loco. Y Carepalta literal, Carepalta literal de palta. De palta, además. Oye, pero ese weón las tiene, las tiene todas. Puta que dice, weá, Sutil, weón. Puta, era el asesor de Piñera, imagínate Piñera, toda la weá que decía. No, sí. Fue presidente de la PPC, ese weón, no, sí, weón, así. Oye, y para cerrar, tenemos, bueno, ya mencionamos, a lo largo del gobierno y lo que hizo más o menos mal estas semanas que vimos, el rey, la pelea con Felipe Berríos, con la iglesia. Bueno, hay otro comentario que nos hicimos hoy sobre la iglesia, que salió peleando con los que estuvieron en el Tedeum, lo criticó después, dijo que él no sabía antes que iban a ir ellos, una estupidez, porque van todos los años los mismos locos, una estupidez, no saberlo, los secta, no sé yo. Es un weón. O sea, los podía hacer cagar, está bien, me parece, está bien hacer cagar a la iglesia, pero no lo hagáis cagar de esa manera, ¿cachai? No, no es, le cerráis la puerta antes, soy el puto presidente. Entonces, dentro de eso, el gobierno con eso, pero además de eso, particularmente con el cagazo Walmapu, que vamos, va a ir sola, Catrillanca, sí, amigo, voy para allá a tomar oncecitas, un tecito, y llego con los doscientos autos, con cinco ministros, con después desconocida, con balazos en la calle, o sea, no, me pareció terrible, eso también está nominado a los premios Carepalta este año. ¿Pero qué era Carepalta, la ministra Siche o el gobierno de Botich? Es que el gobierno era por, yo lo puse como por todo, ¿cachai? Por todos los cagazos que se mandó, pero principalmente puede ser la ministra, lo podemos englobar. Hay que personalizarlo en la ministra, yo creo, sería buena. Bueno, ministra, si escuchas esto algún momento, igual yo la voy a invitar a este programa, a ver si no vas a aceptar. Un isquiazo, como era lo que hizo la otra vez, la isquia en el podcast, ese de La Cosa Nostra. Ah, que dejo así, tapita, tapita. Sí, ¿cómo voy? Le hizo una tapita. A nadie ha razón, me pone ese. Y hay cachado ese meme, ese meme. Hay cachado ese meme. Así lo hicieron. El hueón de casco, así, salgan de mi gualmapu, así. Oye, estamos cerrando en La Revuelta 2022, capítulo 2. Saludos al Fux, que está ahí en los controles a Fumo88, muchas gracias. La Gami se había conectado por ahí, dijo que estaba contigo, Angelito, que estaba contigo con el tema del frío, con el tema del frío, está contigo. La Karen, la Yeri, el Claudio, el Álvaro, los amigos que se están conectando acá. Saludos a los amigos que van al YouTube después a mirar un poquito La Revuelta. Saludos a los amigos que van a la Spotify. Nada, yo estoy cerrando. Muchas gracias al Angelito, muchas gracias a Yerko por esta conversa, esta entretenida conversa de una hora y ya hay quince, una hora y quince. Así que nada, nos vemos el próximo lunes, mismo canal, misma hora y muchas gracias, chiquillos. Les toca a ustedes. Chau, chau. Un agrado, como siempre, abrazos. Nos hablamos y se pasa muy rápido este rato. Adiós. Chau, chau. Adiós. Chau, chau. Chau.